Desde la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala queremos agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad que nos ha enviado la sociedad civil y la comunidad internacional. También informarles que esta mañana, del lunes 3 de septiembre, el comisionado Iván Velásquez ha viajado a la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde mantendrá una agenda de trabajo que tenía prevista desde hace ya varias semanas. Se espera que el comisionado Iván Velásquez retorne a Guatemala en los próximos días.